El gobierno del Cesar a través de la empresa de Aguas del Cesar abrió dos licitaciones para contratar la optimización de los acueductos en San Sebastián, jurisdicción de Curumaní y San Verdardo en Pelaya con una inversión superior a los 7.162 millones de pesos. Las obras serán cofinanciadas entre la cobertación del Cesar y el Ministerio de Vivienda. El desarrollo de los planes de la administración departamental para seguir cerrando brechas sociales en este departamento, La optimización del acueducto del corregimiento San Sebastián, en el que se invertirán más de 2.558 millones de pesos, contempla la construcción de un pozo de 90 metros de profundidad, un tanque de almacenamiento elevado con capacidad de 70 metros cúbicos, instalación de 1.719 metros lineales de tubería y de 193 micromedidores, construcción del cerramiento de la planta de tratamiento de agua y de la caseta o cuarto eléctrico, entre otros aspectos. En cuanto a la optimización del acueducto del corregimiento de San Bernardo, cuyo valor supera los 4.604 millones de pesos, concibe la construcción de un pozo de 100 metros de profundidad, un tanque de almacenamiento elevado con capacidad de 260 metros cúbicos, instalación de 6.016 metros lineales de tubería, un sistema de dosificación y desinfección, 471 micromedidores, un sistema fotovoltaico basado en paneles solares para la reducción de los costos de operación y una caseta de operaciones. Durante los dos primeros años del gobierno lo hacemos mejor, se han contratado 15 proyectos de agua y saneamiento básico para 10 municipios del departamento del Cesar, donde los avances en la prestación de estos servicios públicos domiciliarios se evidenciarán con el mejoramiento de los indicadores de cobertura, calidad y continuidad monitoreados desde el MIN Vivienda.